¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, pues ahora que todavía nos quedan unos días de calor, vamos a refrescar a nuestros perros en momentos puntuales del día. A mí me gusta darle helados a la hora de comer, en las horas centrales. Y para esta vez vamos a hacer unos helados de sandía y arándanos deshidratados. ¿Vale? Los ingredientes, tal cual. Bueno, tenemos aquí sandía, ¿vale? Es una sandía que consumimos nosotros mismos, pero bueno, he cogido dos rajitas de sandía para que las veáis. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es quitarle despacito todas estas pepitas, ¿vale? Sabéis que las pepitas son tóxicas, entonces no se les debe dar. Y para los helados de los deshidratados he comprado estos en el día, ¿vale? Deshidratados y como veis están duritos. Pero los he comprado deshidratados porque quiero que se hidraten dentro de... con la sandía, con el tipo que desprenda la sandía, ¿vale? ¿Qué más voy a necesitar? Los ingredientes por un lado. Los vamos a coger y los vamos a batir en una batidora normal, en este caso la mía va a ser de vaso. Y luego posteriormente los voy a meter en este molde de florecitas. Así que vamos a ponernos a quitar las pepitas a la sandía y ahora enseguida volvemos. Entonces para quitar la sandía vamos a utilizar un cuchillito pequeño, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco quitándole las pepitas, ¿vale? Veis ahí que van saltando. Ya tenemos la sandía cortada en trozos, ¿vale? Hemos aprovechado a quitar alguna pepita más que nos iba quedando, como por ejemplo esta de aquí, que no la hemos visto al principio. A ver, depende siempre del tamaño del perro, no es lo mismo una pepita de este tamaño en un perro de 20 kilos que una pepita de este tamaño en un perro de 3. Entonces siempre tenéis que valorar vosotros el tamaño de las pepitas de vuestra sandía. Dicho esto, vamos a coger el vaso de la batidora. Veis que ya lo tenemos aquí. Y vamos a empezar a echar los trozos de sandía, no hace falta que esté muy batida, ni muy picada, ya que ahora lo vamos a hacer. Y vamos a echar los alándanos también. Y ahora que he metido este, le he dado la vuelta, ya he visto que tenía más, vamos a quitarle las dos pepitas. Vale, vamos a retirar esto. Y vamos a poner los alándanos. Yo quiero poner un puñadito. Y yo creo que con estos... Ya está bastante bien. Vale. Esta de los alándanos de nuevo. Los alándanos. Y ahora nos vamos a ir a la batidora. Como consejo, si veis que los alándanos están muy duros, ¿vale? Ya que están deshidratados, si queréis hidratarlos antes, para que a la batidora le cueste menos poderlos hidratar y poderlos deshacer, porque a la mía le está costando mucho. Meterlos en agua un par de horas antes, que se ablandezcan. Luego les quitas el agua, ¿vale? Y ya los tendrán más blanditos para la batidora. Ya tenemos aquí el menjunje, ¿vale? A mí me ha salido entre unos 300 mililitros. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a deshacerlo en la hielera. Ya tenemos aquí nuestro molde. Ya tenemos aquí el líquido. Y sin llegar a llenarlo en exceso, vamos a ir poquito a poco, rellenando todos los huecos. Vamos, si sobra espacio, utilizaré otro molde. Pero bueno, en un principio creo que con este no vamos a tener bastante, voy a necesitar otro molde. Bueno chicos, pues ya lo veis con 300 mililitros de líquido, ¿vale? O sea, dos rajitas de sandía y un poquito de arándanos. Hemos hecho todos estos hielos. Ahora pasaremos al congelador. Y durante cuatro horas estarán congelándose en frío hasta que luego los saquemos y los probemos. Esperamos que os haya gustado. ¡Contarnos!